¡Toma, toma, toma! ¡Ale, ale! Vanessa, ¿qué has hecho? Llego a tirar yo la leche. ¡Madre mía! Contaros que aquí viene la panadera. Por la mañana viene pitando. Las hemos troceado. Mirad qué trocitos. ¡Ale, ayúdame! ¿Qué tal la duchita de la mañana? ¡Ah, qué maravilla! Me voy a duchar dos veces. ¡Ale, ayúdame! ¡Ah, qué mejor de mí es plano! A ver, ¿dónde lo vas a poner tú? Yo, mira, es que se hará un plano aquí enriquecido. Pero escúchame. No te copias. No, 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 me copias tú a mí. Vale. Buenos días a todos, estábamos desayunando aquí en Casecha, como ya sabéis, por aquí está Vanessa, por aquí está Esther, los niños, y justo cuando le doy al botón de grabar... ¿Vanessa qué has hecho? No puedo estar nerviosa, yo no sé qué pasó. Ha ido el vaso con todas las galletas al suelo, vamos, un desastre. Es la tibia que dices, joder... ¡Ostras! ¡Ostras! Y me ponerme a contaros algo y se me ha ido la olla ya. ¡Buenos días! ¿Cómo has dormido? Súper bien. ¿Es verdad? ¿Hizo aire un poco, no? Yo no me he enterado. Me la bebo también. Hace un poquito de bochorno, quizá, porque sale un poquito el sol, está nublado, pero bueno, estamos perfecto, una temperatura de unos veinti... yo creo que veinticuatro, veinticinco grados estaremos. Y bueno, vamos a desayunar, hemos estado esta mañana ya... bueno, he ayudado a Chicho a preparar las barbacoas y las mesas un poco, creo que lo habéis podido ver. Tenemos listo para empezar luego, bueno, luego hacer a mediodía barbacoas. Y ahora lo que haremos es terminar de desayunar y entretenernos un ratito, porque aquí hay... hay mucho que hacer, sobre todo charrar. Vamos a ir viendo cómo fluye la mañana. ¿Qué pasa, Sergio? Se puso nerviosa. ¡Madre mía! Pero cuánta... Mira, 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 mira. Toda la que se ha liado ahí. El perro tiene una liada con el toldo, que el toldo se va a ir por el aire, ¿eh? No sé por qué pusiste la mierda. Se lo va a arrancar y luego se dice que ya no va a ser el perro. Ya se le puso la enterada. No se le puso la enterada. Es porque desaparece. Es porque me detiene a la gente. Yo la cámara no la apago, ¿eh? Momentos de tensión. Bueno, contaros que aquí viene la panadera. Por la mañana viene pitando. Hoy sábado llega a las 10 de la mañana. Otros días llega a las 8. Dependiendo el día de la semana. De todas maneras, en recepción tienen los horarios de llegada del pan. Voy a comprar el pan porque Curosanes no me deja comprar, Vanessa, porque estoy a dieta. ¿Y cuánto pasa? Se te nota algo, ¿eh? Sí. Sí que se ha desgracado. ¿Ah, que sí? ¿Ves? Graba ahí, graba ahí. Graba ahí. Grabo ahí. Grabo ahí. Estimonio real. Estimonio real. Lo único que era de noche y digo, mejor es la oscuridad. Pon las imágenes de Valencia que estamos así. Venga, la pongo aquí. A ver, quieto. 1, 2, 3. Valencia. ¡Valenteu! ¡Qué calor es! ¡Anda! ¿Qué tal? Mirad este pan de aquí, lleva dentro chorizo y panceta. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Cuidado, eh. Tiene napolitanas, tiene pepitos, tiene diferentes barras de pan, hogazas, tiene de todo un poco. Mirad, 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 mirad. ¡Ojo, eh! ¡Mira, mira, mira! Hoy ya tenemos ensalada todo natural, eh. ¡Mira, perejí natural! Vamos a empezar a adobar carne. ¿Qué son? Costillas, ¿no? Costillas con moscas. Costillas con moscas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Ocho costillas que adobar. ¿Con qué la vas a adobar? ¡Uff! ¡Uff! ¡Me estoy moviando! Espera. ¡Dane, ayúdame! Pues Iván es hasta aquí media hora esperándote a ti y tú no venías. Vale, Juanma, adobo. Te voy a hacer de alguna manera, ¿vale? Vale. ¿Quieres un tapo? Aceite, torino, virgen, esta. ¿De Jaén? No, le he quitado la etiqueta porque se me ha llenado de mercador. ¡Ajos! ¡Esto no vale! ¡Esto es una mierda! ¡Esto está podrido! ¡Fuera! ¡Ajos buenos! Tico ajo gallego. Dos años. Vale. Limones. Elegir bueno de la casecha. ¿Y qué más hace falta? ¡Ah! ¡Y sal! ¡Venga, estamos preparados! ¡Venga, vamos a hacerlo! ¡Bien! ¡No se puede! ¡Ah! No me notas más delgado. ¡Y eso! ¡Bien! 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 ¿Qué pasa, Vanessa? Te veo relajada, ¿eh? ¡A ver esa barbacoa! ¡Bailaba y yo te canto! ¡La barbacoa! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja! Oye, pero escúchame, menudo sitio para hacer la barbacoa frente al río. ¡Ahora! ¡Esto es precioso! ¿Qué te parece? ¡Increíble! Un sitio muy bonito. ¿Cómo lo estás pasando, Chicho? ¡Muy bien! ¿Eh? ¿Bien? ¿Te está gustando? ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Grabala, Vanessa! ¡Grabala, Vanessa! ¡Vanessa! ¿Cómo lo estás pasando? ¡Te grabo más, Vanessa! ¿Cómo lo estás pasando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entrevista! ¿Qué tal la duchita de la mañana? ¡Ah, qué maravilla! O sea, me prendí toda de Colacao. A ver cómo hacía en la Berlingo a las once de la mañana. Imagínate esto, ¿eh? Se echaba afuera. Sí. Así ahí. Bueno, esa es... Raja y di a la gente que dices que tienen una calabana grande y luego se duchan afuera y que no entiendes a la gente que caga afuera. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Es el momento! ¡Raja! Y dice, yo es que no entiendo. La gente que tiene una calabana grande y se duchan afuera. ¡Yo! Tú estás muy contenta con tu nuevo furgo, ¿no, Aner? Sí, sí. Voy a ir al baño. Claro. Se nota, ¿eh? Hoy fui y dije, vamos a duchar. Y me metí en el duché. No tuve que montar nada ni nada. Tranquil. Sin tener que montar un... ¿Cómo sería? Un dispositivo de... Qué guay, ¿eh? O sea, me voy a duchar dos veces. Fíjate. Y antes una vez a la semana. Llego a tirar yo la leche. Madre mía. Menos mal que estaba lejos porque también ya estoy cerca de allí. Si no hubieras sido tú el camo. Ya hubiera sido. Sí, sí. Ya me echaba a mí la... Sí, porque no estamos cerca. Sí, sí. Si no llamo. Empezamos a hacer la carne y a preparar la zona de comer. A ver cómo bajamos esta zona de aquí. Voy a grabar que esto... Esto es... ¿Alguien se la tiene que dar? Hay que grabar. Yo primero. Es que nosotros somos de arriesgar. Entonces vamos por la bajadita. Por la bajadita en lugar de por... De por la zona que hay que pasar. Y mira, aquí están preparando la mesa. Aquí preparando la mesa. Los peques están ahí jugando. Y aquí los cocineros. A ver, a ver cómo va eso. Me parece a mí que la braza al final no va a llegar. ¿Y la otra qué? La otra ya está casi. Estamos limpiando la parrilla y... ¿Cómo va la comida? ¿Cómo va? Es que me despiste un momento y yo no había brazo. Yo no me fío. ¿Dónde está el delantal de papil? Yo no tengo. Muy mal. Esos son tonterías. ¿Lo qué? No, no. El delantal es muy importante. Delantal y cerveza. Mira. Un buen cuiner. Un buen cocinero. ¿Dónde se van a freír las patatas? Han dicho de sacar una vitrocerámica y si la ponemos con un alargador aquí se puede trabajar. ¿Qué alargador? Si tenemos eco-flow. Link en la descripción. Vamos a preparar la zona de trabajo de las patatas. Porque hoy vamos a comer... ¿Cómo se llama esto? Costillas. Churrasco de porco. Un churrasco. Un churrasco de porco. Un churrasco y patatitas. De porco. De porco. De porco. Que es de cerdo, vamos. Sí. Por aquí van trayendo mesas. Vamos a preparar la zona. Eh, eh, eh. Y por allá. Y por allá más mesas. Y la vitro. Porque vamos a hacer las patatas con una vitro. Claro. ¿Dónde enchufamos la vitro aquí en el campo? En el campo. Vamos a utilizar la estación de energía de eco-flow. Y así vamos a poder enchufar la vitro para hacer las patatitas. Así que vamos a ello. Aquí en esta vitro ya la necesitamos. Necesitamos la eco-flow. Buen churrasco, eh. Madre mía. Buen churrasco. Buen churrasco. Se pinta. Se pinta. Colocinado, cagondeo, el churrasco que nos ha preparado Juama de los nómadas charlatan. De Valencia capital. Ojo, eh. Ya hemos hecho todas las costillas. Las hemos troceado. Mira qué trocitos. Es puro espectáculo, eh. Cuidado. Pero tengo la mía también. Yo soy youtuber. Pero yo voy a subir antes el contenido y... Mira, mira. Ojo, eh. Es mejor grabar esto. ¿Y quién hizo el adobo? Tú eres un artista. Te echas ajo a todos. ¿Quién hizo el adobo? 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 Con el gato no te veo. Con el gato muerto. El mochón. El mochón. ¿Cuántos gramos de patadacitas? Es muy importante porque es el acompañamiento. Pues ahora vamos a comer ya. A ver si nos ponemos... Nos hemos puesto aquí bajo la sombra. Que digo que nos hemos puesto aquí bajo la sombra. Y vamos a empezar a comer que ya tenemos hambre porque ¿qué hora es? A todo esto. Estoy cuarto. Tres y diez. Tres y diez. A las doce se han puesto a hacer esto, eh. Ojo. O sea, ojito, ojito. Y ahora sí. Vamos a comer. Mira aquí, Vanessa. ¿Cómo está, Vanessa? ¿Cómo ha salido? Oye, un aplauso para los cocineros. Gracias. ¿Qué pasa ahí? ¿De qué no te quieres? David, David, David. Para pasar por aquí. A ver si papá puede. Y no se cae. Y aquí haciendo la sobremesa. ¿Una sobremesa de cuántas horas? ¿Cuántas horas llevamos de sobremesa, gente? Es que aquí a la sombrita hace fresco, eh. Está muy bien. Va con chaqueta aquel. Y aquí estas mozas han dicho, a la sombra, al sol. En Valencia. Claro. Las mozas al solecito, buscando el caloret. Las del norte buscando el sol. Mira las de aquí. Se van a poner morenas y llenas de vitamina C hasta las cejas. Mira, perspectiva, perspectiva, perspectiva. Se van a poner al caminar de santa. ¿Cuántas sidras perdidas? ¡Se van a ponerlos ya! ¡Se van a poner! ¡Exportiva! ¡Toma, toma, toma! ¡Vale, vale! ¡H woo! compliance-y с qué estás haciendo pizza masa de pizza mamá mía tiene que estar un par de horas o tres antes de ver vale pues ahora os lavo bien que hemos comprado unos tuppers porque como somos un poco aficionados a las pizzas ya sabéis vosotros pues entonces hemos comprado unos tuppers especiales para que la masa fermente papi nos hemos puesto de largo de hecho yo me voy a pegar una duchita caliente porque hace ha refrescado de golpe yo he cerrado ventanas voy a cerrar claraboya ahí están todos ahí fuera están y los peques bueno los peques se lo están pasando que no veáis o sea increíble ahora voy a sacar lo de los mosquitos ojito ojito que aquí pican los mosquitos vamos a sacar aquí flex style al poder vamos a prepararlo a ver el chiringuito que ha montado aquí esta gente mira las luces que nos ha traído el chicho que parece que estamos en la feria estamos de fiesta que hace frío que estéis abrigados bueno aquí el más valiente dani es que va la cortita lo demás hemos sacado la manguita larga y papi a ver qué va a hacer papi papi por ahí voy a pegarme una ducha me quedo así destempladillo y creo que una ducha ir al sitio aquí tengo las masas ya listas en la nevera nos han salido seis bolitas las he metido hemos comprado bueno creo que me enseñaste ya estos tuppers para poder meterla dentro que se ve muy quemada la imagen a ver ahora si ahí se ve mejor estos tuppers y hemos metido bueno compramos cinco y resulta que han salido seis pero bueno no pasa nada como tenemos también otros tuppers aquí que son estos que son plegables que son un acordeón pues la sexta la he metido aquí ya está pero bueno estos tuppers quedarán aquí ya fijos así cada vez que tengamos que hacer masas de pizza en la autocaravana quedan ahí conservados de categoría y como son apilables perfecto y yo como he dicho voy a pegarme una ducha que tengo así fresquillo me pongo de largo bien y cenar no tengo mucha hambre porque el día ha sido hablar comer comer hablar hablar comer 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 hablar así que estoy ya yo creo que es bastante saturado igual luego algo dulce o lo que sea pero bueno voy a ducharme y a templar y un sábado 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 un sábado un sábado y un sábado un sábado y un sábado orto a luar tierra mar el lume amor fago está chamada si es verdad que tendes más poder que aún que a humana gente limpade de maldades a nosa terra e facede que aquí e agora os espíritus dos amigos ausentes, comparten con os esta queimada. Sergio, ¿estás bien? Seguro, ¿eh? Aquí huele sospechoso, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!